Nuevos adjudicados cumpliendo los proyectos de todos los vecinos, en este caso Trelew, Dolabon, Rawson. Tenemos sumas importantes, cuotas 1, cuota 3, cuota 18, otra persona también cuota 18, en el caso de Toro, que salió adjudicado con nosotros por 160.000 pesos. Sergio, por una par, que eligió el dinero en efectivo, porque también tenés esa opción. Bueno, cuota 1, tenés que tener mucha suerte. Sí, es cosa del destino. Apostamos a pagar las cuotas y ahorrar, y la primera cuota, gracias a Dios, llegó, y una gran sorpresa. Pedí el dinero en efectivo, me parecía más conveniente eso que el vehículo que había suscripto. ¿Y en qué cuota has adjudicado? Cuota 18. Estaba medio apretado porque estoy organizando el cumpleaños de la nena de 15 años. ¿Cuota 3? Cuota 3, sí. ¿Usted lo tenía por débito también? Por débito, sí. Tampoco ni sabía si había sacado árbol. ¿Se enteró por los chicos? Sí, me llamaron. Estaba trabajando y me llamaron. Así que no me dieron tiempo ni cambiarme. Así que este dinero cayó como anillo al dedo. Va a tener un lindo cumpleaños la nena. Sí, bien linda. Claro, ahora espero, ahora el 30, sacar el otro plano. ¿Te tenés fe a partir de ahora? Sí, total. Así que bueno, solamente dejarles el mensaje a las personas que están escuchando y viendo la nota de que pueden realizar sus proyectos, igual que estas personas que han salido adjudicadas anticipadamente. Todas las personas que se suscriben en el día de hoy y en esta semana lo empiezan a pagar recién en marzo. Es muy fácil el número, es el 154017611, en donde se tiene que comunicar a la gente mediante un WhatsApp, un mensaje de texto. Si no, también pueden ingresar a nuestro Facebook oficial, que es la autocrédito Rawson Oficial Chubut. Ahí le dan me gusta. Van a ver seguramente fotos, el backstage de todo lo que fue la grabación de los adjudicados. Y bueno, obviamente se pueden ver las promociones, las fotos, los videos. Porque cuando vamos a visitar un adjudicado, comúnmente como expresaban nuestros clientes, nunca saben. Y nosotros vamos y los sorprendemos. Así que bueno, solamente desearles un feliz año nuevo a todas las personas que nos ven, a nuestros clientes y nuestros futuros clientes. Y bueno, que obviamente cumplan sus proyectos en el 2017, así como lo hicieron nuestros cuatro adjudicados. Gracias.